Primer vídeo sobre introducción a los mercados. ¿Qué es hacer trading? ¿Es especulación? ¿Es inversión? ¿Qué es el value investing? ¿Qué es la economía? ¿Qué es el análisis fundamental? ¿Qué es un mercado? Conceptos claros y sencillos para ir empezando a entender los mercados. Bien, este es el primer vídeo y quiero que sea todo muy sencillo, no quiero que sea muy extenso, sino soltarte las cuatro píldoras necesarias para que empieces a entender por dónde te quiero llevar. Porque para mí esto es un camino que va a empezar de menos a más, ¿vale? Y todo muy sencillo para que lo tengas todo empaquetado, ordenado en tu mente y vayas entendiendo qué tienes que ir sabiendo, qué tienes que ir estudiando, qué te sirva para poder operar en los mercados y mejorar tu patrimonio. Ya sea porque quieres complementar tu pensión futura, porque quieres sacar un dinero extra o quizás te quieras dedicar a ello profesionalmente o el día de mañana quieres que sea tu única fuente de ingresos. Tanto unas como otras de las que te acabo de explicar llevan tiempo. No pienses que porque te hagas una formación a los dos días ya vas a estar ganando dinero, ¿vale? Eso tenlo muy claro. Entonces, ¿por dónde empezar? Lo primero hay que diferenciar, si quieres, varias escuelas en las cuales, por un lado, tenemos la economía, tenemos que saber de economía, tenemos que saber quién es el presidente o la presidenta en este caso del Banco Central Europeo o de la FED en Estados Unidos, quién son los presidentes de ciertos países y no solo eso. ¿Qué es la política monetaria de un Banco Central? ¿Qué es la política fiscal de un país? Todo eso hay formas sencillas sin tenerte que hacer una carrera para poderlo entender. ¿Por qué lo necesitas? Porque además va a estar ligado. Economía y vida personal de las personas van ligado. Porque está la economía, los dirigentes, los políticos y luego estás tú. Entonces, está todo relacionado. Y cuando tú entiendes de economía, puedes entender cuando los políticos te hablan de ciertas cosas. Y es más, si sabes un poco de economía, puedes aprovecharlo para hacer ciertas inversiones. ¿Vale? Así que, primer punto, muy sencillo y muy fácil. Luego tendríamos el análisis fundamental. Aquí voy a hacer dos distinciones. Por un lado tenemos, dentro del análisis fundamental, hay que aprender contabilidad. La contabilidad es básica. No solo porque el día de mañana a lo mejor seas contable o auditor de cuentas o te dediques a las inversiones, sino que te sirve también para tus finanzas personales. Para saber tus ingresos, tus gastos, cómo ordenarlos, saber qué es un activo, qué es un pasivo. Es necesario. Entonces, tienes que aprender contabilidad. No te estoy diciendo, igualmente, que tengas que ir a la universidad para aprender contabilidad. No te estoy hablando de asientos extraños de contabilidad, de que hay que saber mucho. No. Una contabilidad básica y un pelín más alta, ¿te sirve para qué? Para esta segunda cuestión que yo he puesto aquí, que es análisis de la inversión, que es la valoración de empresas. Saber qué es un flujo de caja, saber sacar ratios de rentabilidad, de riesgo, etc. Porque todo eso te va a dar una valoración de la empresa. Y la contabilidad, ¿qué es lo que te ha permitido? Pues entender, en el activo esta empresa tiene estos pasivos, genera estos ingresos, tiene estos gastos, generación de caja. Todo está relacionado. Entonces, economía, contabilidad, valoración de empresas y luego el último punto, que es análisis técnico. Cuando vemos cursos que nos venden por internet, muchas veces nos hablan del análisis técnico. Y el análisis técnico, por sí solo, ¿podríamos utilizarlo? Sí. Nos sirve tanto para el day trading, para el swing trading, como para el long trading, el largo plazo. Mientras que la parte de valoración de empresas, para el corto y el medio plazo, no encaja. Es más para el largo. Entonces, como ves, tenemos unas herramientas que son enfocadas muy claramente al largo plazo y luego tenemos otra que encajaría en los tres ámbitos. Yo lo que te propongo es que estudies todas para fusionarlas y poder utilizarlas cada una en el espacio temporal que le corresponde y así poder diversificar tu patrimonio, ¿vale? Con distintos grados de riesgo. Luego, dentro de esos riesgos, hay que hacer otro calibraje, etc. Pero hay que aprender estos cuatro caminos. ¿Vale? Hay que aprenderlos. Son muy importantes. Y cuando veas, no, es que el day trading es la solución a que tengas tu propio trabajo, tu propia empresa, etc. No es verdad. Te digo, no es verdad. Ahora, ¿es una forma de ir complementando lo que tú puedas ganar con tu negocio o con tu trabajo? Ojo, sí. Y si eres muy bueno y llevas muchos años, seguramente puede ser una fuente principal de ingresos. Pero de momento hay que verlo como un pequeño extra, luego un extra y luego quizás como un salario. También va a depender de la cuantía, de la cantidad de dinero que tú tengas para poder invertir. ¿Vale? Aquí ya empezamos a entrar en un cierto debate que muchas veces se da entre los inversores, entre los profesionales, sobre todo. ¿Invertimos o especulamos? ¿Vale? En mi caso, para mí es lo mismo. ¿Por qué ellos hablan de que invertir? Porque su toma de decisiones se basa en esa parte cuantitativa que hemos hablado de valoración. Contabilidad, cómo está la empresa contablemente, cómo está financieramente y sacamos una valoración. Luego podemos introducir una parte cualitativa, que es, tiene ventajas competitivas la empresa, tiene, sí, eso, ventajas competitivas, el equipo directivo, etc. Esa sería la parte cualitativa. Muy bien. Entonces, al final inviertes en un negocio, en Coca-Cola, por ejemplo. Yo apuesto por este negocio porque la empresa va bien, está bien gestionada, tiene ventaja competitiva, pum, un negocio a largo plazo. Pero también eso es también especular, porque tú especulas con qué va a ir a futuro bien. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué ocurre? Que cuando bajamos al intradiario, esa parte cuantitativa y cualitativa desaparece. Yo quiero operar de forma intradiaria Coca-Cola. Me da igual cómo vaya la compañía, entre comillas. Yo voy a mirar un gráfico, voy a ver la composición de su precio y en función de unos parámetros que te da el análisis técnico, tú puedes decidir comprar, vender o no hacer nada. Pero espero que te vayas dando cuenta de que es lo que yo llamo ser un inversor global. Así que, invertir en corto o invertir en largo es lo mismo que especular en corto que especular en largo. Por lo menos, para mí. ¿El trading qué sería? Lo que te acabo de decir. ¿Vale? Es una forma que también utilizan para hablar de especulación. El trading no es para el largo, es para el corto. Para mí, seguiría siendo lo mismo. Que hagas un trading a largo plazo, me da igual que sea corto, se puede añadir. Donde sí que hay una connotación que lo define más claramente, es decir, day trading. Cuando yo hablo de day trading, estoy hablando de que esa posición en el día va a estar cerrada. Yo ahí, ¿ves? Hago otra matización. Yo lo divido entre sesión. Es decir, por ejemplo, una sesión de dos horas. De 8 a 10 de la mañana. De 10 a 12. Eso para mí es hacer day trading. Pero no es una posición que me vaya a durar todo el día, sino en ese periodo de dos horas. ¿Vale? Luego tendríamos la palabra swing trading. Que eso ya es, en mi caso, yo lo relaciono con operativa que dura entre una y tres semanas. Hay otros que, por ejemplo, es que dura varios meses. Y luego ya, long trading o largo plazo, es a partir de un año o dos años. Ahí también depende. ¿Vale? Muy importante la terminología. Un ejemplo de operativa que solemos hacer cuando viajamos. Y muy sencilla es, yo tengo euros, quiero ir a Estados Unidos. Quiero cambiar mis euros por dólares. Ahí no voy a buscar las especulaciones. Yo necesito ir allí y necesito dinero. Que tengo 500 euros, pues necesito 500 dólares. Me lo dan. Otra cosa es ya pensar, voy a perder en el cambio. Porque a lo mejor esos 500 euros míos resulta que son 600 en dólares. He ganado, sí, pero no voy con esa idea. O sea, voy con la idea de, quiero gastarme 500. Ojo, también se puede dar la vuelta. Es decir, esos 500 euros míos pueden ser 400 dólares. Ahí estaría perdiendo. Con lo cual tendría que aportar más euros. Para poder tener lo mismo en dólares. Pero no voy con esa idea. ¿Cuándo voy con esa idea? Pues por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto es el euro dólar. En este caso el producto financiero es un CFD. No es un futuro. Con lo cual, como veis, ahora está a 1,21. Yo puedo operar en este mismo instante a ver si el euro se va a revalorizar o va a seguir bajando respecto al dólar. Es distinto. Lo que quiero que entiendas es que nosotros muchas veces en el día a día hacemos ciertas operativas, pero sin llegar a especular porque no es la parte psicológica que buscamos. Cuando compramos una casa, ¿vale? Es el mercado inmobiliario. Mucha gente cuando compra la casa lo que está buscando es que a futuro se haya revalorizado. Si hoy vale 10, que valga 20. Dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Porque en el fondo ese dinero que nosotros estamos aportando es como si estuviéramos ahorrando. ¿Vale? Por eso necesitamos que se revalorice con el tiempo ese inmueble. Porque si no estaremos perdiendo dinero. Pero ahí es distinto a la operativa de yo voy a viajar y yo cambio mis dólares por euros. ¿Qué puede ocurrir? Que a la vuelta de ese viaje, oye, me ha sobrado 200 dólares. Cuando yo los vaya a cambiar por euros, a lo mejor no me interesa. ¿Por qué? Porque me van a dar menos euros. A lo mejor al cambio son 100 euros. Pues digo, no, me espero, los dejo guardados y más adelante cambio. Eso sería especular o invertir a largo plazo. Y por último, ¿qué son los mercados financieros? Bien, son los centros neurálgicos donde va toda la información de los que compran y los que venden. De oferta y demanda. ¿Vale? Con determinados productos financieros no ocurre eso. ¿Vale? Y se negocian entre partes. Por ejemplo, el GFD, que te he dicho antes, para el euro dólar. Eso se negocia entre el broker y yo. No hay un ente donde vaya a ir toda esa información. En cambio, cuando tú quieres comprar acciones del IBEX, ¿qué tenemos? La Bolsa de Madrid. Con lo cual, toda la información para comprar esas acciones, aunque se compren, una persona las quiera comprar desde Singapur. Desde Estados Unidos, todas esas transacciones, hay un intermediario que será el broker o el banco de inversión, pero al final acaban en la Bolsa de Madrid. ¿Vale? Como ves, muy sencillo. Estos son los primeros pasos para ir entendiendo los mercados. Aquí tienes un teléfono y un email para preguntarme dudas que vayas teniendo acerca de los vídeos. Y nada, continúo. ¡Gracias! ¡Gracias!